hola qué tal cómo va mi nombre es jorge esto es jr motoblog qué tal gente cómo andan bueno era para contarles que pasamos los 100 suscriptores y casi las 9000 vistas así que muy feliz esto es toda una experiencia nueva para mí yo la verdad que no tenía mucha idea nada de esto de youtube de todo este mundo si de las motos y todo eso pero bueno sorprendido contento para mí es un montonazo la verdad que para mí es un montón que alguien vea algo que vos subís y te siga o te mande un comentario es muy lindo y te enganchas en todo esto y bueno estoy muy entusiasmado y bueno y nada decirle gracias a la gente que me está siguiendo a todos los que me ven gracias por la paciencia yo sé que me cuesta a veces poco hablar y es difícil pero bueno de poquito me voy a ir animando un poquito cada vez más y aprendiendo cada vez más así que gracias por la paciencia gracias por la buena onda y a los que todavía no se sumaron los invito a que se suscriban y bueno contento con respecto a la moto a la giro la verdad que bueno el viaje más largo que le hice de que la tengo es el viaje a tandil yo realmente no tengo ninguna queja la moto por la moto que la cilindrada que es el costo que tiene la verdad que no tengo nada que decir obviamente motos muchísimo mejores mucho más caras también y pero por el costo que tiene y el tipo de moto que es una moto que está para mí muy bien construida da lo que promete y un poco más y bueno yo estoy muy conforme con la moto el vuelvo a decir que a los que no se suscribieron que se suscriban y gracias por formar parte de todo esto todo este sueño esta locura es un sueño que tengo de joven de viajar en moto de hacer estas cosas pero bueno igual todavía me siento joven y con ganas para hacerlo así que esperando también que toda la pandemia se vaya apaciguando cosa que se pueda realmente viajar porque ahora volvió todo esto un poco a aumentar hay lugares que están medio controlando mucho las entradas y todo eso así que viajar ahora hacer viaje medio largo también es medio complicado yo tengo todo listo como para salir y a viajar pero la verdad que contemos la pandemia también es un tema así que bueno por ahora cosas cortitas y iremos viendo bueno gente muchas gracias mil amores no olviden suscribirse y lo que están gracias 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 por acompañarme y la buena onda buena ruta para todos